Bueno, estamos en el lago Kawabuchi todavía, ¿vale? Está atardeciendo, ya se nota que se está poniendo el sol un poquito. Hay unas nubes que han aparecido, veremos a ver si el Fuji ya no se puede ver, pero bueno, por lo menos se puede ver así esta panorámica del lago, ¿eh? Que es... Está muy bien. A ver, ahora con algunas fotitos vamos a hacer también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!